Con el nombre de Fernando fue identificado el hombre que fue asesinado a balazos en el barrio de San Miguel la tarde del pasado jueves. Se supo que la víctima al parecer era trabajador de la Dirección de Servicios Municipales. Los hechos se suscitaron la tarde del pasado jueves 23 de mayo a las 16.40 horas, cuando se reportaron las diversas detonaciones de arma de fuego en el andador Fulgencio Vargas y la calle Diego Rivera del barrio de San Miguel, por lo que vecinos realizaron el reporte al sistema de emergencias 911 para solicitar la presencia de policía municipal. Más tarde llegaron elementos de la policía quienes efectivamente corroboraron el reporte y procedieron a acordonar el área, ya que en dicho lugar, dentro de un inmueble, quedó el cadáver de quien era conocido como Fernando alias El Güero. Posteriormente llegaron agentes de investigación criminal adscritos a la unidad especializada en homicidios, a quienes testigos señalaron que sujetos a bordo de una motocicleta regresaban esperando a la víctima, quien llegó a bordo de una motocicleta de color blanco con azul y al descender le dispararon en diversas ocasiones. El perito criminalista levantó los casquillos percutivos que ahí quedaron, mismos que serían analizados y el resultado anexado a la carpeta de investigación. Posteriormente, el personal del Servicio Médico Forense levantó el cuerpo de la persona para trasladarlo hasta Guanajuato, capital, en donde se le realizará la necropsia correspondiente. La Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones necesarias para determinar lo sucedido y dar con los responsables de dicho ataque. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.